¿Qué es el sesgo de género? ¿Qué es el sesgo de género? Entonces, basado en este sesgo de género, que está muy influenciado por el binario de género, por las ideas género-normadas y cisnormadas a las que estamos expuestas desde que nacemos, y las creencias que nos han enseñado sobre la expresión y sobre la identidad de género, se trataría de estas inclinaciones o de juicios hacia personas o grupos de personas de acuerdo a cómo se identifiquen y a su posesión dentro o fuera de este binario, hombre-mujer de género. Por ejemplo, si en la medicina el sesgo de género se podría manifestar en que, no sé, sea menos probable que se diagnostique un infarto al miocardio en una mujer y que se diga que es ansiedad, que pasa, y pasa mucho. En el caso del acompañamiento vocal no afirmativo en este ejemplo, a personas trans y no binarias podría significar que haya un trato menos compasivo, que sea comprobado, que hay un trato menos compasivo, que se malgenerice a la persona, o sea, que se le llame por, por ejemplo, el nombre muerto o por otros pronombres, por los pronombres que le profesional piensa según cómo se ve la persona, que son correctos. Y también podría manifestarse en que, sin consultar realmente con el usuario, generemos un plan de intervención en que se busque feminizar o masculinizar su voz, en vez de generar un programa de acompañamiento con la persona de acuerdo a lo que la persona quiera. Y no necesariamente esto puede estar asociado a lo que esperamos que una voz femenina y una voz masculina suene. Y esto sería según lo que el profesional considere adecuado de acuerdo al binario y al rol que le asigne al usuario, según lo que ve. Primero, es importante dejar claro que todas las personas tenemos sesgos, porque como dije antes, es parte de cómo el cerebro ordena el mundo y es parte de las culturas en las que crecemos. Si hay alguien que te diga, no tengo sesgos, se está mintiendo a sí misma o no sabe lo que son los sesgos. Te pueden decir, estoy trabajando en mis sesgos o no le hago caso a mis sesgos, pero no tener sesgos eso es imposible. Diría que tenerlos, o sea que existan como en el cerebro, no es malo en sí mismo porque existen más. Entonces, nada que hacer ahí con el hecho de que existan. Lo malo es cuando no somos conscientes, no los traemos a las conciencias, no trabajamos en nuestra sensibilidad y les creemos en el fondo. Y basamos nuestras actitudes y nuestras decisiones en estos prejuicios inconscientes que vienen de la cultura y de la crianza. Y justificamos nuestras actitudes. Y esto es lo que es dañino, esto es lo que no es positivo. Sobre todo si estamos acompañando a personas que constantemente son vulneradas en distintos contextos solamente por ser quienes son. Solamente por, en este caso, no identificarse dentro del binario o de la heterosis norma. Entonces, si actuamos en la clínica desde una suposición sobre cómo una persona debería sonar o expresarse, dependiendo de cómo nosotres le vemos e identificamos, entonces no estamos viendo a esa persona, estamos viendo un estereotipo, estamos vulnerando su derecho a la autonomía o su agencia y estamos generando diferencias de poder en nuestro acompañamiento. Y eso sí es malo. Esa es la buena noticia, que sí, se puede trabajar en los sesgos. Si bien estos se basan en conexiones neuronales y son una forma del cerebro de generar atajos, como dije, sabemos hoy día que el cerebro es mucho más maleable de lo que pensábamos, incluso en la adultez. Y recordemos que esas creencias se instauraron por nuestra exposición a mensajes, a imágenes y a estereotipos. No venimos, cuando nacemos no veníamos con esos sesgos, veníamos limpiecitos. Por lo tanto, podemos trabajar en cambiarlos. El primer paso es traerlos a la conciencia. No podemos cambiar lo que no vemos, ¿cierto? Y existen distintas formas de lograrlo, por ejemplo, en la psicoeducación, que tantas cuentas están ofreciendo de forma gratuita, muy generosamente. El acceso a la información sobre los sesgos, o sea, es como una metacognición. El hablar sobre los sesgos ya es tener cierta herramienta para observarlos. El educarnos sobre sistemas de opresión, sobre la historia, por ejemplo, de las personas trans y no binarias, todo lo que tienen que sufrir, que ojo, ojalá, es como buscar esta información y pagar por esta información. No exigirles a las personas trans que nos eduquen. Claro, como educarnos sobre la historia, sobre el origen del binario. Ejercicios como prácticas de mindfulness son muy útiles para traer conciencia o cualquier práctica que traiga conciencia. Entonces, al final se trata de generar una separación entre ese pensamiento, esa creencia y la actitud o la acción, para que podamos decidir y, en definitiva, elegir cursos más amables y respetuosos. Y aquí me gusta citar al sabio Caceli, que muchos se rían de esa frase, pero yo la encuentro muy sabia, aunque haya sido sin querer, no tengo por qué estar de acuerdo con lo nervioso. No tenemos por qué estar de acuerdo con estas creencias. Y aunque sigan apareciendo, porque en personas que trabajan en sus sesgos igual siguen apareciendo. Lo importante es no creerles y no actuar en base a ellos. Luego, educarnos, y educarnos, y educarnos, y educarnos acerca de estas comunidades con las que trabajamos. Idealmente, escuchar a dichas comunidades, no seguir el patrón que tenemos de que las personas cis, hétero, sean las que educan sobre este tema, o que estén al centro de la educación. Obviamente, se puede participar, pero no estar al centro. Y educarnos a partir de profesionales que tengan experiencia en el acompañamiento afirmativo y entreguen herramientas específicas. Y esto lo puedes encontrar en el diploma de acompañamiento vocal afirmativo para personas trans y no binarias.